Música soy ah 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 no sé por qué no sé que me quería no sé que me adorabas no sé qué es el pensar te voy a esperar 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 te vamos a dar con vos eso, compañeros que no me hacéramos olvidar y me hicieron como un cobarde te voy a esperar me hacéramos olvidar ¡En el libro! ¡Bien! 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 ¡Losita! No sé por qué Yo soy que me querida Yo soy que me adoraba Por si acaso Quiero regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Un brazo 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 No sé Laி Un brazo